Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols y estoy aquí en el Palacio de Congresos de Ginebra para visitar la 27 edición del Salón Internacional de la Alta Relogería de Ginebra, el SIHH. En este Salón Internacional de la Alta Relogería de Ginebra encontramos todas estas marcas del Grupo Richmond, Alain Ganson, Adamas Piquet, Vaumec Messier, Cartier, Gerard Perregó que ha vuelto al Salón después de estar unos años en Basilea, Gubel Forcé, IWC, Jacques Lecout, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Richard Mayer, Roger Dubois, Ulis Nardín que también se ha unido al Salón este año, Bachelón Constantín y Van Cleef Anarpe. Aquí ya estamos entrando a la zona de los stands, es un pasillo central en el que hay mesas para que la gente pueda comer y descansar y en los laterales vamos a encontrar los diferentes stands y dentro de los stands el mundo de cada una de las marcas. Una de las novedades de este año es que Gerard Perregó vuelve al Salón, fue uno de sus creadores hace 27 años, este es uno de los relojes más famosos de Gerard Perregó, que es el Tres Puentes de Oro Turbillon, que cuesta más de 240.000 euros y a redes de los Yes encontramos a los relojeros independientes que han sido invitados por el grupo Richmond, entre ellos me gustaría destacar a Christophe Claret y por supuesto a Moser Anzie que está haciendo cosas muy diferentes y poniendo el punto de atención en lo que es el Swiss Made, bueno, Romain Geron, Heath, etcétera, hay muchos otros. Estos de estos stands, como podéis ver, son algo más pequeños, bueno, pero se le da una oportunidad a estos relojeros independientes de que puedan presentar sus novedades. Aquí podéis ver el famoso reloj laberinto de Outlands, este es un reloj joya de Moser Anzie, precioso este turbillón joya con zafiros en diferente escala de colores y la caja de diamantes. Un reloj de Hidromechanical Orologist, HIT, que se está hablando muchísimo de él en esta feria. Es el reloj Medusa de MB&F, que están haciendo un reloj muy muy especial, el Machine Número 7 Aquapall, que es con este movimiento que estamos viendo ahí, impresionante. Urwer, que es una de esas marcas independientes que en los últimos años está ganando muchísimos premios por su diseño, la verdad que es uno de estos últimos de ellos, ahí veis los premios que han ganado y sin duda alguna se están haciendo un hueco importante en este salón. Otro de los relojeros interesantes es Christophe Claret, esta es una de las últimas novedades de Resense. La verdad es que le estamos dedicando mucho tiempo a estos relojeros independientes, pero es que están haciendo cosas muy diferentes en una industria que necesita cambiar y estos relojeros, algunos de ellos pueden hacer que cambien, lanzar cosas nuevas que realmente funcionen a nivel mundial. Richard Mille era uno de esos diseñadores independientes hace poco tiempo y hoy en día es una ya de las grandes marcas y vemos aquí en su stand como el centro de atención a ese cloche de McLaren de Richard Mille. Muchos de vosotros conoceréis los relojes de Richard Mille porque es el reloj que lleva Rafa Nadal. Baum & Messier es una de las marcas del grupo Richmond que mejor está haciendo las cosas, podéis ver cómo está completamente atascado su stand, que lo preside este cochazo, un Shelby Cobra de 1964, del año que ganaron más carreras y fruto de la relación con la escudería nos presenta en su tercer año este reloj, el Cobra, que este año ha cambiado de caja, ha pasado de la caja del Kaplan a la caja del Clifton. Esta es la edición limitada numerada de 196 piezas y estas son las ediciones limitadas también en la caja del Clifton a 1964 piezas. Bacheron Constantin y Piaget son dos de las marcas que más están sufriendo en esta pequeña crisis del 2016 de la relojería, pero bueno parece que desde luego Bacheron se ha puesto las pilas, veremos si Piaget ha hecho lo mismo. Y este es el reloj más complicado del mundo, que hizo Bacheron Constantin. Este es el otro Matthias de Arth, aquí podéis ver cómo la Tierra se posiciona con el Sol y dónde están los diferentes signos del Zodíaco. Piaget nos ha presentado en el aniversario del altiplano uno de sus relojes más característicos, que son esos relojes tan finitos, el famoso altiplano, relojes muy bonitos, pequeños, con los que quieren volver a tener un hueco importante dentro de la relojería suiza. El stand más grande de todos dentro de la feria es el stand de Cartier, probablemente porque Cartier es la marca del grupo Richmond que más vende, es la número uno de todo el grupo, tanto en joyas como en relojes. Y tenemos el Panther, Alain Gionsonet, es una de las marcas que está haciendo las cosas de una manera más interesante. Hay que reconocer que esta marca es una manufactura alemana y mirar cómo está su stand de gente completamente llena. Jagalekut, Audemann Spiguet, Van Cleef, Mont Blanc, Parmigiani. Audemann Spiguet nos introduce este nuevo acabado en oro, como podéis ver, como si fuera un poco de nieve en el coso del oro blanco. Bueno amigos, pues esto ha sido todo desde el Salud Internacional de Alta Relojería de Ginebra. Espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, si os ha gustado darle a like, compartirlo y recordar darle aquí y suscribiros a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!